Hoy en Docentes Magazine Arte y Cultura nos encontramos en Matamba, en charlando con... Pedro Pablo Tatae, yo soy documentalista y me encuentro aquí en la ciudad de Bucaramanga por una invitación de los amigos de la Cinemateca y Matamba y todo el colectivo de artistas que están trabajando acá para proyectar Quintín Lame. Quintín Lame es un documental que aborda la vida del líder indígena más importante del siglo pasado, que tiene todo un pensamiento de recuperación ancestral, de trabajar en relación con la naturaleza, de tener una vida armónica y que es un personaje no tan conocido. Entonces estamos acá compartiendo con todos los artistas y con toda la gente que ha llegado para que la historia y el legado de este personaje tan importante para las comunidades indígenas y para Colombia en general se pueda ver aquí en Bucaramanga. Docentes Magazine Arte y Cultura, charlando con...